Quiero decirles que esta municipalidad no ha incumplido ningún acuerdo en el Ministerio de Trabajo y con la Asociación de Empleados. Así respondió el alcalde bonaerense José Rojas tras el paro de labores que comenzó desde horas tempranas de lunes por parte de funcionarios municipales. El jerarca junto con otros miembros municipales hizo una transmisión en vivo este 5 de septiembre como una forma de respuesta al paro de labores de los funcionarios. Lo que hay es un acuerdo en donde lo que dice es que nos íbamos a reunir con el Consejo Municipal que es el órgano que aprueba los presupuestos municipales. La alcaldía municipal ni ningún funcionario municipal de la administración tiene la potestad de comprometer los recursos municipales. Los únicos que pueden comprometer los recursos municipales son el Consejo Municipal. Cuando estuvimos en una sesión de trabajo en el Ministerio de Trabajo le explicamos a los compañeros del sindicato que la única forma de poder atender la situación era llevarlo al Consejo Municipal a hacer una comisión y poder presentar esta solicitud por parte del sindicato y algunos funcionarios de la municipalidad. Así se hizo. El encargado de la parte legal ratificó la versión del alcalde sobre el acuerdo. El Consejo dispuso que ese aumento, esa previsión y ese ulterior aumento iba a estar sujeto al cumplimiento de unas condiciones suspensivas. Ahora bien, esas condiciones en lo particular son exactamente las que dijo el señor alcalde. La primera de ellas era el tema de la actualización del monto correspondiente a las tasas. La segunda de ellas correspondía a lo que es la contratación de un perito evaluador. La tercera era la recalificación de las patentes. Y la segunda tenía que ver con un tema de mejora en el cobro judicial. El acuerdo es claro. El acuerdo dice que si esas condiciones no se dan, ¿verdad? Todas y cada una de ellas iban destinadas a mejorar las condiciones económicas de la municipalidad para poder hacerle frente a un posible aumento salarial. El acuerdo dice que si esas condiciones no se dan, ¿verdad? El Consejo deja claro que no autoriza, se establezca una previsión, ¿verdad? A nivel de presupuesto de aumento salarial para poder ser pagado a partir de enero de 2024. Entonces, esa es la situación con el acuerdo. El acuerdo no surtió sus efectos en ese sentido. Durante la transmisión en vivo, la encargada de recursos humanos de esa municipalidad presentó datos sobre las personas que estaban en el movimiento y lo que iba a proceder con ellos. Los departamentos ahorita que se ven afectados sería Administración Tributaria, que cuenta con cinco funcionarios, Desarrollo Urbano y Tesorería, que cada uno de ellos tienen un representante, Gestión Vial, 29 funcionarios, Gestión Ambiental, cinco funcionarios. La municipalidad se encuentra laborando de forma normal, ningún servicio se ha visto afectado, horario totalmente normal. Tenemos 93 funcionarios laborando, equivalente a un 70% del personal laborando con su horario normal. Lo que corresponde al Departamento de Recursos Humanos, en conjunto con la Alcaldía, bajo la asesoría legal, pues estaremos tomando las acciones correspondientes. A partir del día de ayer, la municipalidad no les estará haciendo el reconocimiento del pago, siendo que es una de las principales reformas que introdujo la ley de huelgas y que en este momento están suspendiendo su relación de trabajo con la municipalidad. Podemos decir en otras palabras que ellos no están obligados a brindar el servicio, pero tampoco la municipalidad está obligada a hacer el reconocimiento de su pacto. Tras escuchar las declaraciones del alcalde y otros funcionarios, el secretario general de la ANEP respondió... Bueno, nosotros tenemos cuestionado la ley de huelgas en la sala constitucional. Esta admitió la acción de la ANEP. Las sanciones terribles que trae la ley de huelgas no pueden ser aplicadas. Estamos en presencia de violación de un derecho humano universalmente reconocido. Lamentamos la gran ignorancia del departamento legal de la municipalidad de Buenos Aires que desconoce los alcances de la doctrina internacional de derechos humanos que protegen el derecho de huelga y que desconoce sobre todo el principio de vinculatoriedad de Costa Rica para con esos derechos humanos como el de la huelga. El movimiento finalizó al menos por esta semana en horas de la tarde de este martes.